Hemos intentado contarle a los alumnos de estos cursos un poco la experiencia de cada uno de los festivales que hemos participado en esta mesa. Cada uno con su personalidad, cada uno con su dimensión, cada uno con sus objetivos y sus estrategias. Y hemos querido, de alguna manera, trasladarles a todos cuáles son esas experiencias. En el caso nuestro del Festival de Málaga, que se concibe como un proyecto global, audiovisual, de todo el año. Y además, dentro de él, un festival muy centrado, con una singularidad específica en el cine español. Y a partir de ahí, hemos compartido luces, sombras, como decía antes, todo lo que de alguna manera está en la cocina y en el salón de estos festivales. Es decir, en la parte del trabajo cotidiano duro y difícil, y en la parte de lo público y de lo mediático. Y creo que lo hemos intentado también en algún momento, al menos por mi parte, trufar de anécdotas que puedan resultar ilustrativas e incluso divertidas respecto a este trabajo, que es duro, que es difícil. Seleccionar en un festival es un trabajo de muchos meses, largo, complejo, pero apasionante. No hemos tenido una interlocución directa con los redactores de esta ley, del audiovisual andaluz, que me parece que es imprescindible y muy importante que se apruebe. Pero sí, a través de nuestra pertenencia a ASFAAN, que es la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, hemos insistido todos, Málaga y el resto de los festivales representados, en la necesidad de que esa nueva ley contemple a los festivales como parte del tejido audiovisual andaluz. Todo ese trabajo que hacemos los festivales para ayudar a que el cine andaluz sea conocido y, por lo tanto, llegue a su desembocadura natural, que son las pantallas de cine comerciales y que el público pague por verlo, es algo que creo que debe quedar reflejado en la ley y, desde luego, debemos estar en una doble situación dentro de esa ley. Como receptores de ayudas del fondo que se va a crear para la promoción de la cinematografía, por esa labor de utilidad que tenemos, y, en segundo lugar, también nos hemos brindado, y espero que así sea reconocido esa sugerencia, a entrar dentro del Consejo Asesor, que en un momento determinado aporte desde la experiencia elementos que sirvan para que la ley sea lo más útil posible para el audiovisual andaluz. Ese es un poco el estado de la cuestión. La Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, de la que en este momento soy secretario, formo parte de su junta directiva, hizo pública unas declaraciones hace unos meses, un poco tristes y lamentables, diciendo que en los últimos dos años han desaparecido el 25% de los festivales audiovisuales que había en Andalucía. Es un dato triste, significa que las aportaciones que pueden llegar desde las distintas administraciones, como soporte, como sustento, de la existencia de estos festivales, ha desaparecido fruto de una situación económica difícil y tenemos de alguna manera que los que todavía seguimos luchando y seguimos trabajando, pues el reconocimiento de todas las administraciones, en nuestro caso gozamos, y siempre, nunca me canso de repetirlo, del apoyo decidido del Ayuntamiento de Málaga, que en estos momentos hace una apuesta admirable por el audiovisual, pero sería deseable que en la medida que también nos ayuda, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través del ICA, la Junta de Andalucía, entendiera que el Festival de Málaga, como todos los festivales de Andalucía, merece su apoyo también. Nosotros determinamos que, desde el punto de vista económico, el Festival de Málaga producía en la ciudad de Málaga, también tenemos efectos en la provincia y a nivel nacional, pero solo en la ciudad, en impacto directo, indirecto e inducido, 13 millones y medio de euros, más el estudio de medios de esta última edición, que se ha cifrado en 30 millones de euros, pues suma, estamos hablando de 43 millones de euros, de alguna manera, de rentabilidad que el festival aporta a la ciudad de Málaga. Eso traducido en empleos estables durante todo el año, de acuerdo a ese estudio, eran 150 empleos estables en la ciudad de Málaga, llevado a esa proyección numérica, serían 150 empleos estables durante todo el año, aparte de los 200 empleos, 192 para ser más exactos, que nosotros contratamos, personas que contratamos, para, en el momento de mayor actividad del festival, atender a trabajos como producción, prensa, relaciones públicas, azafatas, conductores, todo eso es, de algún modo, como se traducen las cifras del festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!